para mantener el camino en estado transitable y se establezcan adecuados señalamientos preventivos, restrictivos, informativos de identificación y servicios al tenor de la siguiente exposición de motivos. En el marco de las obligaciones que conlleva fungir como representante de los intereses de los ciudadanos, así como gestionar ante las autoridades competentes la atención para las necesidades colectivas de la población del Estado y especialmente para el distrito que represento, cobre relevancia el tema de la rehabilitación de la carretera Nuevo Casas Grandes-Janos. La carretera Federal 10, el sueco Janos, en el tramo Nuevo Casas Grandes-Janos, se encuentra en reparación desde el año 2016, los casos de modernización. Sin embargo, las obras que se realizan, tales como la implementación de arroyos de desviación por terracería, si bien se cuenta con un apoyo de vigilancia por parte de la coordinación estatal de la Policía Federal en el Estado, al prolongarse ha sido motivo de múltiples incidentes viales, afectando tanto a vehículos particulares como de carga. Resulta importante que este tramo carretero es la única vía de conexión con el noroeste del país y la más corta con estados fronterizos de Estados Unidos, afectando las obras inconclusas el tránsito para la exportación de productos, perjudicando a productores locales y el transporte de mercancía del área rural, como maíz, avena, alfalfa, queso, chile, etc. Así como la derrama económica, al no resultar atractivo para el turismo, visitar algunos de los puntos turísticos, como la Reserva de la Diosfera, la zona arqueológica de Patimé, etc., ubicadas en el pueblo mágico de Casas Grandes. Para el Estado de Chihuahua es de fundamental resendencia la conservación y mantenimiento de sus redes carreteras por la extensión territorial de 247.455 kilómetros cuadrados, es decir, 20% de la superficie nacional terrestre, dando la categoría de ser el Estado más extenso de la República Mexicana, considerando lo extenso y diverso del territorio, punto que determina en el tema de infraestructura carretera que conlleve a ser insuficiente para aprovechar integralmente el potencial de desarrollo de las distintas regiones de la entidad y más aún con la falta de conservación y mantenimiento de algunos tramos carreteros importantes como el que conecta con Aguaprieta, Sonora y hasta los límites del punto fronterizo, el berrendo Antílope Güeles. En este orden de ideas, según datos publicados en el portal de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, de los cuales se realizó una síntesis, y es posible corroborar que se observa desde el año 2017 y 2018, un decremento notorio con respecto al flujo vehicular diario, por citar un ejemplo. En la categoría de tractocamiones, una baja de 718 unidades a 582, lo que significa una disminución de 17.55 puntos porcentuales, así como en autobuses de transitar 94 unidades a 78, representando una baja de 17.55 puntos porcentuales, ello en medida del indicador de tránsito diario promedio anual de DPA. Se anexa una gráfica. Se anexa una gráfica. ¡Gracias!